Este sábado 20 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Zócalo Municipal de Tlaquiltenango, se realizará el Tianguis Pluricultural Artesanal Indígena, a la que se invita a toda la población a asistir. Sábado 20 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Zócalo de Tlaquiltenango, Tianguis Pluricultural Artesanal Indígena.